Bueno, Ernesto González, del Regimiento Saive, de la compañía B, del Regimiento Saive de Mercedes. Fui compañero González con Z2S. Fuimos compañeros con Héctor justamente en el monte de las hermanas y en Dormio, con la misma compañía. ¿Cómo era él? Era un tipazo. Nada, era un buen soldado y buen compañero, sobre todas las cosas. Y bueno, con eso te digo todo, ¿no? Hay una comunidad hoy que al no tener familia lo abraza también. Sí, gracias a Dios están estas comunidades que nos recuerdan, que valoran lo que hicimos y bueno, la gente, ¿no? Que la gente la acompaña. Por este lado, ¿un hombre? Ramón Cuarenta. ¿Cuarenta? Cuarenta, me aprecio. ¿Vos también fuiste compañero de Antonio? Compañero, sí. Yo fui compañero en el Regimiento y en Malvinas. Estuvimos juntos en Malvinas dos hermanas, que ahí es donde él cayó en combate. ¿Hay alguna historia que se pueda contar de ese momento, de algún momento compartido con él? La historia ahí, estuvimos 64 días ahí en esa montaña, ¿no? Y hay mucha historia para contar. Y hay mucha historia para contar. Y hay mucha historia para contar frío, éramos muy solidarios entre nosotros porque nos queríamos cuidar uno a otro. Bueno, él tuvo la desgracia que cayó la bomba donde... Hoy es alegría, por decirlo de alguna manera, lo que en algún momento fue complejo. Hoy es alegría. Hoy es alegría. Estamos festejando, estamos acá acompañando a la escuela que gracias haberle puesto el nombre a un héroe. Siempre decimos que los héroes son los que quedaron allá. ¿Cuál es la sensación que recorre hoy el cuerpo de estar acá? No, la sensación es, bueno, es linda. Es linda que el pueblo, la gente nos reconozca y que lo que hicimos nos fue en vano. Eso es lo más importante. Así que, bueno, es muy lindo. ¿Querés decir algo más? No, que fue muy buena la directora, que reconoció un poco más de lo que pasó, porque hay muchos chicos que van pasando. Y eso es bueno, que siempre se hable de la historia, las historias reales que pasó en Malvinas. Y más siempre cuento de un héroe, que los héroes son los que están allá con las metasinas. ¿Por allá el nombre? Yo soy Raimundo Díaz, también compañero de Guanes. Yo soy de la ciudad de Lobos, vine desde Lobos acá, porque me parece que es bueno recordar. Y está bueno también el hecho de que la comunidad educativa vea el compañerismo que había y que, aparte, Guanes era un buen tipo, un buen soldado, muy humilde. Callado, tranqui. Y bueno, la guerra nadie gana, solamente gana la desgracia, la muerte. Y bueno, le tocó a él en un momento bastante embromado, pero en la realidad. ¿Cuál es la sensación hoy, a 40 años, de esos momentos? Y para nosotros la sensación es la misma, la misma de todos los años, porque Malvinas vive en nosotros el día a día. Por lo menos, particularmente en mí, es el día a día, un día gris es Malvinas. O sea, muchas cosas. Y bueno, siempre el recuerdo está. Recuerdo desde los momentos, los buenos, los malos, porque siempre tuvimos momentos buenos y momentos malos en Malvinas. No solamente era todo tristeza, al contrario, siempre estuvimos con la actitud bien alta. Y bueno, Guanes fue el primer caído en combate del regimiento de la compañía donde estábamos nosotros. Y bueno, y venir a homenajearlo, o sea, está muy bueno. Yo vine de Lobos, la primera vez que vine, porque él me convocó y le digo, sí, no hay ningún problema. Así que no vinimos acá. Va a ser un buen momento. Un buen momento de recuerdo y reencontrarnos con compañeros también. Me queda la frase de otro combatiente que decía que hoy, Guanes, ustedes son la voz de él, porque él no puede estar presente. Y a su vez, el día de mañana, Guanes, va a ser el nombre de ustedes también, emplazado en esta escuela. No, seguramente que sí. O sea, nosotros somos la voz de todos los caídos en combate. Y como decís vos, en un monumento, en una plaza, el nombre del caído, está también el nombre de todos los compañeros que estuvimos de Guanes y de todos los Guanes que cayeron en combate. Bueno, ya que no le grabo más. No, ahí está un compañero que está hablando ya todavía, pero bueno, quería que hablara un poquito de él también. Ahí viene. Sí, Arato. ¿Su nombre? Raúl Alberto Arato. Arato, ¿cómo se escribe? A-R-A-T-O. Perfecto. Rindiendo homenaje hoy a un compañero caído, vos participaste con él en la guerra. Sí, fue con el regimiento de nosotros, Infantería Mecanizado 6, General Villamonte, con asiento en Mercedes. ¿Cuál es la sensación de estar hoy acá? La sensación es que de golpe tantas cosas lindas que esto vale más que una medalla. Y cada vez que nos convoca estamos acá. Cuando salgas afuera va a haber una camioneta muy especial, es la mía. Y le prometí a Diego con 18 años, que está la foto ahí, que cuando venía, si no me faltaban las piernas nada, yo le iba a dar de comer a la gente. Y es lo que hago hace 15 años, con muchos compañeros. Ahí va a haber una camioneta muy especial afuera. Está toda ploteada y estoy con 18 años con el mortero que yo le tiraba con la arma mía por arriba de ellos. Cuando los ingleses estaban atacando. El reconocimiento del homenaje, entonces, no creo que no hay mucho más que agregar. No, no. Ya lo tenemos en el corazón, pero esto nos llena el alma. De los maridos que tenemos. Que nos reconozca porque estuvimos mucho tiempo olvidados y éramos los locos de la guerra. Y le demostramos que no. Que somos un ser humano humano, que hace 40 años defendimos la celestia blanca. ¿No lo han quedado aquí?